El plan de descentralización de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo costo se estima en 124 mil pesos millones durante el sexenio, implicará hacer acuerdos con los gobiernos estatales para obtener un edificio en préstamo o rentar oficinas. De acuerdo con una investigación de El Sol de México, de las 28 secretarías que cambiarán de sede, 15 no cuentan con propiedades en el interior de la República, y el resto solo tiene bodegones y almacenes sin capacidad de atender a la burocracia. En caso de hacer uso del predio del que es propietaria la CFE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Manuel Bartlett Díaz, deberá despachar desde un almacén con techo de lámina, ubicado a la orilla de esta ciudad. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Inda Avin, responsable de llevar el listado de bienes inmuebles del gobierno federal, permite conocer qué dependencias no son propietarias de un inmueble en los puntos donde serán trasladadas. Se trata de las Secretarías de Salud, Cultura, Desarrollo Social, Trabajo, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Función Pública, Turismo y Energía, entre otros organismos. Las cuales se ubicarían en ciudades como Veracruz, Oaxaca, León, Querétaro, Cancún, Chilpancingo o Pachuca. Edificios y almacenes por ejemplo, las CFE cuenta con oficinas en San Luis Potosí Capital, donde está su centro estatal. Sin embargo apenas es un edificio de dos plantas con una superficie total de 16.000 metros cuadrados, considerando el estacionamiento. Otro caso es el del Banobras, que solo tiene una casa estilo californiano en la zona residencial Las Palmas de Cuernavaca, Morelos, muy distinto al complejo de oficinas de nueve pisos que ocupa actualmente en Santa Fe, Ciudad de México. El resto de propiedades de las dependencias reportadas también son edificios de oficinas pequeños, almacenes, hospitales, escuelas y terrenos sin usar. Con base en datos del Issste, en la Ciudad de México existen 740.000 personas que trabajan en el gobierno, y junto con sus familiares, suman 2.7 millones. Rentar, la opción según Alfonso Romo, uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador. El proceso será sumamente lento pero definitivo, por lo que serán cuidadosos y trazarán un plan para coordinar tareas. Adquirir o construir bienes inmuebles para el gobierno federal resulta muy costoso. Es muy difícil que Hacienda te permita la adquisición, por lo que se presentan otros esquemas. Primero es el arrendamiento. En mi experiencia no existe un Estado de la República, además de la CDMX, que tenga la capacidad para tener una secretaría, ni aunque renten o compren, refiere a este diario un exfuncionario del actual gobierno federal y que pidió omitir su nombre. Según la fuente consultada, quien fungió como Director General de Recursos Materiales en una de las secretarías de mayor presupuesto, en los estados incluso se batalla para encontrar espacios suficientemente grandes y equipados para albergar delegaciones federales para menos de 100 personas. Por mis responsabilidades intenté rentar inmuebles. Y no encontrábamos. Ahora pensar en una secretaría con toda la densidad de gente que tiene trabajando no se puede. El espíritu con el que lo están queriendo hacer es bueno, pero no es viable. No creo que sea lo más eficiente ni lo más conveniente. Entrevistado anónimo de acuerdo con último centro de gobierno del INEGI, en el 2017 se contabilizó el arrendamiento de 3.667 inmuebles por parte del gobierno federal. El gobierno de Puebla lista oficina de la septiembre.